Enrique Escalante Arceo, titular de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, sale a la defensa del territorio campechano y aseguró que con el trabajo coordinado entre autoridades y población, la entidad mantendrá los 58.000 kilómetros que comprenden el Estado. Al encabezar el desayuno que tradicionalmente la CEDICO ofrece los medios informativos por el Día de Libertad de Expresión, Escalante Arceo afirmó que Campeche es una tierra de oportunidades, oportunidades que deben ser explotadas para detonar el desarrollo económico de la entidad. Cuando vemos los casi 58.000 kilómetros cuadrados de nuestro Estado, en donde cada centímetro es nuestro, y que además lo defenderemos a capa y espada, y lo vemos, lo recorremos como ustedes lo han hecho para cubrir la noticia. Podemos descubrir grandes oportunidades y decir finalmente que estamos sentados en una mina de oro y que estos 850.000 habitantes necesitamos instrumentar y continuar instrumentando políticas de desarrollo económico para crecer desde adentro y donde nosotros los campechanos seamos los protagonistas de nuestro propio desarrollo. Escalante Arceo reiteró que un complemento importante que detonará el crecimiento del Estado sea la modernización de los puertos de Carmen y Ceiba Playa, ya que ayudará a mejorar la comunicación comercial entre Campeche y otras entidades del país, además reiteró que hoy la ciudad atraviesa por grandes oportunidades de crecimiento. La llegada de la Plaza Galerías y la inauguración de Cinepolis se destacan entre los mecanismos que han detonado en los últimos meses el aumento de opciones laborales para los campechanos. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias.com, Karen Tuz.